hola amigos bienvenidos a su canal adicta a las uñas en esta ocasión les traigo un diseño con efecto acuarela y para esto voy a estar utilizando acuarelas escolares este tipo de diseño también se puede hacer con gel rebajando un poquito con top coat para que se vea como algo transparente pero pues como les comento en esta ocasión voy a utilizar acuarelas escolares que me sirvieron bastante bien y les voy a hacer un diseño para el día del amor y la amistad como ya abajo tiene mucho color arriba voy a poner nada más el diseño con blanco y negro este diseño lo voy a hacer sobre las uñas que traían el efecto hielo que les comenté que me las había hecho más pequeñitas aquí nada más voy a quitar los cristales que traía como ven es difícil quitarlo lo hago con la alicata pero para que vean que las piedritas están súper bien puestas y no se caen para nada pero es importante retirarlas antes de que pase la pulidora por encima vean así se ve ya sin las piedritas para esto primero me voy a hacer las uñas más pequeñas porque como trabajo en oficina la verdad es que se me hace mucho más fácil manejarlas cuando están pequeñitas así es que voy a rebajar un poquito de lo largo y después ya voy a pasar la pulidora por toda la superficie para hacer la preparación para empezar a hacer el retoque voy a empujar muy bien la cutícula y también si hay célula muerta hay que retirarla para que pues esta preparación para el retoque quede muy bien hecha después de esto voy a pasar la lima sobre ese pedazo o ese crecimiento nada más de la uña natural esto es para hacer la porosa y que el acrílico se adhiera bien pero nada más lo voy a hacer en esa zona y después como ya saben a mí me gustan las uñas tipo almendra así es que le voy a dar la forma con la lima nada más haciendo como hacia adentro la lima en los laterales hasta que quede como en punta pero no queda picuda también la punta la voy a limar un poquito para que quede redondeada para mi punto de vista este tipo de punta es súper cómoda y vean así queda la uña del dedo anular es un poquito más pequeña que las otras pero para mí es un largo muy cómodo no está ni muy cortito pero tampoco muy largo después de esto voy a retirar muy bien todo el polvo para poder pasar a utilizar el protein bond este únicamente lo voy a poner en el crecimiento de la uña para poder hacer el retoque para esto voy a utilizar el mismo acrílico que utilicé en las uñas del efecto hielo que está en unos vídeos anteriores que es el lace de organic entonces con este mismo voy a poner en el crecimiento de la uña ya saben que se pone retirado a la cutícula y después con el cuerpo del pincel o con la punta vamos empujando hacia el área de cutícula y barremos hacia punta y es importante cerciorarnos que no tocamos piel para nada para que no vaya a haber levantamiento ya una vez que se seca el acrílico nada más vamos a pasar rápidamente la lima por la superficie para asegurarnos de que no queden borditos y sacudimos el polvo y después limpiamos muy bien con una gasita y un poco de synergy wipe el mismo proceso lo hice en todas las uñas y después voy a utilizar estas acuarelas que les digo que son escolares trae aquí sus pinceles nada más pongo un poquito de agua y miren ahí ya se toma el producto pero también se puede utilizar los pinceles para uñas que es el que yo voy a utilizar aquí tomo en el color azul y voy a poner pequeñas manchitas en todas las uñas todas acomodadas en distinto orden o sea que no siga un patrón más bien que todas se vean diferentes voy poniendo primero todas las de color azul y después de esto se va limpiando en agua el pincel para retirar el color ya una vez que esté seco toma un poquito de agua y lo voy poniendo de dos uñas en dos uñas pero intentando remojar como nada más la parte del medio para que en los laterales o en las orillas quede como la línea más marcada más fuerte para que se vea como un tipo pues como marmoleado no de que se mezclen los colores sino que se vean esas como rayitas así muy finitas pero un poquito como les digo más oscuras o el color más nítido en las orillitas voy limpiando ahí con el mismo pincel y a su vez lo el pincel lo voy limpiando en una toallita seca para que vaya quitando ahí retirando toda el agua y también lo voy a enjuagando en un vasito con agua o ahí como vieron en los cuadritos que trae estas acuarelas ahí mismo los voy a enjuagando como ven voy retirando el producto o sea al remojarse al ponerle el agua como que se vuelve a humedecer el color y al pasar ya el pincel seco pues se va retirando como el exceso de hecho con este tipo de efecto se pueden hacer también flores no sé si han visto que se hacen los pétalos y después del centro se ven como un poquito más clarito el color y nada más queda como delineado como las orillitas más más oscuras pero pues en esta ocasión quise hacer nada más como la base en las uñas para que tuvieran color y ustedes lo pueden dejar a su gusto ya sea como más oscurito o más marcado el color o nada más que se vea como tipo así transparente para que le dé como un matiz nada más después de esto yo puse el rosa nada más voy a poner tres colores y como les digo nada más ahí donde va cayendo el color no tengo que seguir ningún patrón ni nada nada más ahí donde yo sienta que se ve bonito y pues ven aquí ya pongo la primera capa como el color más marcadito más intenso y ya una vez que seca pues limpio el pincel y después les voy poniendo agua encima de las manchitas para que se vayan remojando un poquito y después quito el exceso como ven y les digo que a me gusta que las orillitas se vean como más marcadas para que se vea como el tipo marmoleado que quedan las rayitas oscuras y pues me gusta mucho este tipo de efecto pero pues ya saben ustedes lo van haciendo a su gusto y van poniendo los colores que más les gusten como combinan y todo eso yo como les digo aquí nada más quise poner la base ya que pues arriba como el diseño únicamente lo voy a hacer en blanco y negro pues quise que llevara color en el fondo pero pues tampoco que estuvieran como muy llamativas para aprovechar que traigo la base con el acrílico lace que también tiene como unos pequeños destellitos como brillos que son como colitas de sirena mini en tornasol y pues también para que reflejara un poquito ese brillo entonces me encantó ponerle el efecto acuarela encima y ya una vez que le pongo el agua también ahí trato de expandir o de mover el color hacia los laterales para que me cubra toda la uña que toda la uña quede como matizada con estos colores ya por último voy a poner el color mostaza se ve en la paleta de las acuarelas sólo que al ponerlo aquí pues ya se ve como un poquito más amarillo como quiera me gustó muchísimo y pues ya nada más relleno en las partes que faltaban ya al final de igual forma voy poniendo el agua y voy retirando los excesos y vean como ya ahí se nota toda la uña con color pero pues como les digo nada fuerte el color sino solamente como un matiz de hecho aquí en la cámara se ve un poquito más fuerte los colores de lo que en realidad se ven a veces me los marca como más claritos y los que son claritos me los marca más oscuros no entiendo muy bien la cámara pero bueno ya después verán el resultado ya nada más voy quitando aquí también los excesos y como quiera trato de dejar como les digo esas líneas de las orillas más marcadas ya por último termino la uña del dedo pulgar y después de esto voy a dejar que sequen muy muy bien todas las uñas para poderles pasar el top mate aquí voy a poner el top mate porque encima pues ya ven que voy a poner este diseño entonces para que esto ya quede fijo el efecto acuarela que ya no se me vaya a caer en caso de que quiera borrar algo entonces con este top mate voy a poner una capita muy ligera en todas las uñas cubriendo muy bien toda la superficie y al terminar voy a curar en lámpara por 30 segundos para el diseño únicamente voy a utilizar el painting gel en color blanco y en color negro el que estoy utilizando es el de organic y pues como les digo nada más voy a utilizar estos dos colores aquí en esta uña voy a poner unos corazones que van a ser tipo como globos los pongo en diferente tamaño cada uno y ya saben que para hacerlos más fácil con el puntero primero hago dos puntitos y después con el pincel liner únicamente uno como en triángulo hacia abajo aquí como me quedó muy pequeñito los voy haciendo más grandecitos hasta que me queden del tamaño que quiero aquí voy a hacer estos tres corazones y al terminar voy a curar en lámpara por 10 segundos para después con el pincel liner más delgadito voy a hacer con el color negro como los que fueran los cordoncitos del de los globos y ya después al unirlos ahí donde se hace la unión voy a poner como un moñito y también voy curando por 10 segundos en lámpara ya saben que todo esto para asegurarme de que ya quedó fijo y que pueda borrar sin ningún problema sin quitar el diseño después en la otra uña voy a poner la palabra lo que lo voy a hacer igual con mi pincel liner a mano alzada y pues ya saben aquí lo más difícil es la o todo lo que tenga curva sale más difícil pero si nos llegamos a salir de la línea o algo ya saben que podemos corregir con un pincel limpio humedecido con un poco de synergy wipe y ya una vez que quedó bien ahora si lo curó en lámpara por 10 segundos y después ya terminó de poner toda la palabra y al terminar pues curó por 10 segundos esto como ven lo estoy haciendo con el color blanco y ya vean como la base de colores se va viendo muy bonita después aquí en medio de la uve voy a poner un corazón en color negro ya que todas las uñas quiero que traigan esa combinación de blanco con negro uno el corazón en triángulo hacia abajo y curó por 10 segundos pero después me di cuenta que la letra l me había quedado un poquito delgadita así que le volví a pasar para hacerla un poco más gruesa y curé por 10 segundos y después ya en las otras uñas voy a hacer nada más líneas de puntitos solamente que todas van a traer la mayoría blanco y nada más van a llevar una línea en color negro como les comento quiero que todas traigan esa combinación en blanco y negro aquí como los puntitos son más fáciles de hacer aquí si hago todos los puntitos de una uña y al terminar ya curó en lámpara por 10 segundos esto porque pues ya saben que como voy moviendo la mano al hacer los diseños en las otras uñas puedo manchar con mis propios dedos entonces nada más para asegurarnos de que ya quede ahí bien fijo y que no tengamos que andar borrando y volviendo a hacer y ya aquí por último pues como les digo en esta uña al terminar la curó 10 segundos y después me paso a la última uña y pues pongo los puntitos para irme un poquito más derechita pues los primeros que pongo siempre y no sé si se fijaron en todas las uñas pongo primero los del centro y ya de ahí voy haciendo los de los lados para que me quede pues como más uniforme después aquí voy a poner la línea en color negro y ya después de esta pues todas las que siguen van a ser igual en color blanco y al terminar vuelvo a curar por 10 segundos en lámpara para que ya quede muy bien fijo en todas las uñas de hecho si ustedes quieren pueden ser 30 segundos y después voy a utilizar el gel de construcción el que yo utilizo es el de organic y de este voy a poner una capita muy delgadita en todas las uñas esto únicamente es para que el diseño que hicimos arriba con el gel painting como que no se sienta resaltado que no queden como bolitas o borditos entonces ya con este gel de construcción se va a sentir parejita toda la uña si ustedes no les molesta sentir esos bordecitos pues pueden poner el top coat encima no es necesario el gel de construcción pero pues ya saben que así a mí sí me gusta que se sientan parejitas entonces pongo una capita en todas las uñas como les digo muy ligerita tampoco que quede nada gruesa para que no aporte pues precisamente grosor y al terminar curvo en lámpara por 90 segundos y ya por último ahora si voy a utilizar el top coat que es el gel de terminado en terminado brillante de este también voy a pasar una capita en todas las uñas hay que cubrir muy bien toda la superficie también laterales y punta para que quede muy bien sellado y al terminar voy a curar en lámpara nada más por 30 segundos ya que les comento que mi lámpara es led v de 48 watts pero pues ya ustedes ponen el tiempo según su lamparita y pues así es como queda este diseño cuéntenme a ustedes que les pareció y si les gustó por favor déjenme su like y compartan el vídeo para que lo puedan ver más personas si no te has suscrito te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones en donde dice todas para que youtube te avise y no te pierdas ningún diseño muchísimas gracias por venir y por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo